Hola, espero que estés bien, yo por mi parte pues, aquí buscando la manera como superar esto A veces pienso que en mi hogar que no me permito olvidarte Un capítulo más en mi vida, pero siento que si no te tengo, me falta el aire Tú me entiendes, ¿verdad? El recordar me hace daño, saber que te extraño Una foto en mi alcoba que veo al despertar Todo me sabe amargo, siento que falta algo Ya quiero escapar No te olvido, que siento perdido y las estrellas Así es que yo vivo, aire no respiro si no es contigo Pues que me acompañe la soledad No te olvido, que siento perdido y las estrellas Así es que yo vivo, aire no respiro si no es contigo Pues que me acompañe la soledad Otro día más mi cuerpo se levante, mi alma se queda postrada En aquel lugar donde mi almohada te trae y mi cuarto grita que te ama Mil sábanas locas por volver a sentir tu piel Y un espejo que ya no refleja tu belleza igual que ayer Sentimientos muertos, regados en el piso de toda mi habitación Una sala llena de recuerdos y una vuelta que tiene la sensación De que algún día llegarás, que piensa que tu volverás Pienso que es mi hogar que no me dejas estar que ya mi solo no te verán De que algún día llegarás, que piensa que tu volverás Pienso que es mi hogar que no me dejas estar que ya mi solo no te verán No te olvido, te siento perdido y las estrellas No brillan en mis noches ya Así es que yo vivo, aire no respiro si no es contigo Pues que me acompañe la soledad No te olvido, te siento perdido y las estrellas No brillan en mis noches ya Así es que yo vivo, aire no respiro si no es contigo Pues que me acompañe la soledad Hoy tomé la decisión de salir a ver si logro mejorar Y vagando por las calles me di cuenta que todo sigue igual Que es la misma estar en casa, que salir a tratar de despejar Un recuerdo que me atormenta y yo no me percí y quiero escapar A un lugar donde el amor al sol no exista Y el dolor no toma posesión de mi corazón A un lugar donde el amor al sol no exista Y el dolor no toma posesión de mi corazón El recordar me hace daño, saber que te extraño Una foto en mi alcoba que veo al despertar Todo me sabe amargo, siento que falta algo Ya quiero escapar No te olvido, te siento perdido y las estrellas No brillan en mis noches ya Así es que yo vivo, aire no respiro si no es contigo Pues que me acompañe la soledad No te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido Breen No te olvido, no te olvido, no confusion